Hola a todos, estoy a Parque y voy a hacer swing, mira eso ¿Qué estás haciendo? Ángel, ¿Quieres hacer pizza? Sí, pero no tengo idea Yo sí Oye, Gis, ¿Quieres jugar a la afuera? ¿Quieres ir a la afuera? Sí, está allá ¿Quieres que es ahí? Sí Ok, perfecto, vámonos Vamos a jugar a Frisbee Ahora, vamos a atrapar Ok, una Dos Tres Ups Ok 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 Otra vez, Gis Ok Uno, dos Dos Tres Lo siento Oh 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 Pide mi amor Ah Ok, Gis Una vez, ok Vamos a ver que si funcionó o no Vamos a hacer otra Ok Uno Dos Dos Tres 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 Oh Oh ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Ok 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 ¿Qué te espero? Yo no sé, pasó Pero Ay No sé Vamos a ver Ok Ok Ahí está, sí Ok Uno Dos Tres Tres Ah Me dio Ay ¿Por qué se ha pasado? ¿Qué se ha pasado? Ay, picó La Mirga Ay, ay, ay Ahora Otra vez Ok Ahora Ok Uno Dos Tres Tres No Pallé Acá se da La silla Ay, man Algo pasó Cuidado Hay un Mucho de hormigas Ay, ay, ay Vamos Que Rita Voy a quitar La silla Cuando yo gané Ok Uno Dos Tres Oh Perdón Hay mucho calor No puedo ver Y tres No Casi 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 Ok Tranquilo Yo sé que sea Pero Creo que no funcionó Vamos otra vez Otra vez Ok 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 Y ok Uno Dos Dos Y tres No Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno 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 Tres Tres Estoy intento Pero Es que Casi Toca la silla Estoy cansado Ok Ok Esa es la última vez Última vez Ok Gane esta Cuida con la mirga Ok Esa es la última Ok Uno Dos Dos Tres No 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 Oh Hola Gis Regres Regresaste Nada Pugó la pelota Cuando ella descansa Silla Pero está mucho Rato pasando No creen Ok Vamos a jugar Tú y yo A ver Los dos Sillas Ups Hay un problema Tito agua Ok Ok Perfecto Vamos a buscar Agarraste Gis Casi Esto es una agarrada Ok Gis Estoy listo Gis Ok Yo tengo Yo tengo Ay No Otra vez Ok Aquí tiene Ups Ok Ok Listo Oh Jejeje Más Ok Tiene Ok Ok Listo Ok Más lejos Más lejos No Nadie ha puesto Frisbees Pero Creo que Algo pasó Ay Que caliente Oh Hola a todos Señora Mira Ouch Eso Todo Oh 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 Dios Ten Non Un 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 Un